Saludos amigos, regreso con la bata puesta, la acabo de encontrar, así que tengo que hablarles a ustedes de un tema importante y es el tema de los ampones de la prensa. ¿Quiénes son los ampones de la prensa? ¿Existe el AMPA en la prensa? Como dice el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues miren, vamos a hablar del tema, me parece un tema fundamental para nosotros en Puerto Rico, la realidad que estamos viviendo, porque si usted no tiene toda la información no se va a enterar de lo que está pasando. Así que no se puede perder, esta columna salió publicada en Noticel, en Blanco y Negro con Sandra, también la puede buscar en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, mi blog tiene un desglose de todas las referencias que utilizamos en esta columna y mañana no se puede perder la discusión amplia en el programa de radio, en Blanco y Negro con Sandra, en las diferentes emisoras que transmiten nuestro programa, Éxitos 1530 en Utuado, toda esa zona de la montaña, Cumbre 1470 en Orocobis, y el 103.3 FM en esa área de la montaña, también en X61 que es el 610 AM, el 94.3 FM en el sureste de Puerto Rico, el 1480 WMDD en Fajardo, el área noroeste de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Vieques y Culebra también, y nos puede sintonizar a través de WYC en el área oeste y WYAC 740 en el área metropolitana. Los espero mañana, me deja sus comentarios, sabe que me puede escribir a través de las redes sociales.